¡Todos los pueblos de estos caminos! ¡Dice, papá! Los pueblos de estos caminos De estos caminos que anduve De los primeros queridos De los sabores que tuve Cuando me vayas te abierto Me pensé que era violando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Y abrí mi alma y alza de mí Dime a pulirte lo que ofrecí Que con la ingraza me fuiste en pie Te mencionaste, mala mujer ¡Eso lo mande! ¡Ay! 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 ¡Ay!